... Buenas tardes, hermanos, hermanas. Hacemos oración por nuestros enfermos y difuntos, como todos los martes, a todos nuestros enfermos, nuestros familiares, a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube o la televisión, los encomendamos a la intercesión de nuestro santo patrono, San Antonio de Paua. Oramos por la salud de Madrugador Clenardo Clavería Leiva, Señora Gladys Galvez, del Grupo de la Hostias, José Luis Cabión Álvarez, Bernarda Gómez, Marisela Catebas Villagra, Emilita Chaf Quirós, Manuel Alejandro López González, Antonio de Jesús López Arancibia, Juan Carlos Figueroa Maldonado, Javier Figueroa Maldonado, Víctor Valenzuela Bustos, Víctor Hugo Pavés Pino, Ingrid Soto, Lucía Atenas Aravena, Marcos Morales, Ernesto Contreras, Cristobalina Lima, Viviana Bilugrón Valenzuela, Carolina Ramírez Cabión, José Luis Cabión Álvarez, María Olmedo Cádenas, Rosa Núñez, Pamela Díaz Soto, Josefa Vera Millán, Facundo Vera Millán, Andrés Peñalosa Larraín, Leticia Fernández Jorquera, Roberto Muñoz Rojas, María Asunción Moreno Cepeda, Carlos Guerrero, José Alvarado Paredes, Alicia Díaz Tapia, Benjamín López, Patricio Gamboa, Gustavo Sandoval Geria, Juan Patricio Díaz Vergara, Tomás Ignacio Vega Díaz, Denise Díaz Vergara, Érica Vergara Vigueras, Leonardo Díaz Vergara, María Ayala, Francisco Alberto Campos, Sergio Campos, Rosa Bonilla Lizana, Rosa Armijo, Belén Leiva, Nancy Toro, Luis Enrique Madrid, Florita Farías, y por todos los enfermos, decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. 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 Oramos por nuestros difuntos, por el eterno descanso de Emilia Hidalgo Maldonado, Gabriela Silva Berríos, Julio Frías Soto, en su cuarto aniversario, José Miguel Manso Rubio, Héctor René Cepeda Álvarez, Matilde del Carmen y Turriaga Lizán, Elba Fuenzalida, Heriberto Bustamante, Vladimir Bustamante Osorio, Humberto Bustamante Mendoza, José Olegario Ampuero González, Rosa Concepción Ubilla Jiménez, Regina Ibáñez Noza, Sisto Llánamo Ocampo, y por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Amén. Los invitamos a ponerse de pie para iniciar nuestra celebración cantando. Los que caminan por la vida, Señor, serbrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que ha resucitado esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Tú, el Primogénito de entre los muertos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú, que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales para que, alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegre la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermano, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió, que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos le daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar y ese día se unieron a ellos otros alrededor de tres mil. Palabra de Dios. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta. Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho. Él ama la justicia y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. El Señor está en tu corazón, en tu lado para nosotros, en el Evangelio, y en el Evangelio, Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Dios. María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? María respondió, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 el Señor resucitó. resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, la palabra del Señor hoy día nos llega a través del Evangelio de San Juan y pone de relieve la actitud de María que se refiere a María Magdalena. Una mujer que va llorando y va buscando al Señor. En esto podemos nosotros descubrir lo que para ella significó el encuentro con el Señor. una bonita experiencia que cada uno podría ser suya también. ¿Qué significa o qué ha significado para mí el encuentro con el Señor? ¿Qué ha significado el inmenso amor que Dios me ha manifestado? ¿Qué ha significado para mí que Dios me haya perdonado los pecados? para eso entonces tenemos que volver a la primera parte y debemos de preguntarnos antes de responder estas preguntas primero si yo verdaderamente de corazón busco al Señor porque no vaya a ser cosa que me engañe pensando que buscaba al Señor pero llevo una vida tibia como que el Señor no me dice nada como que me interesan más otras cosas me gusta la iglesia me gusta ir a misa me gusta oír la misa los que están siguiéndonos a través del canal YouTube pero siento como que el Señor como que no está para los que están en la televisión o en el canal estoy pendiente cuántos están conectados cuántos no están conectados para los que están aquí presentes si vinieron pocos si vinieron muchos si vino la vecina si vino este que invité y a lo mejor el Señor no está no está con nosotros entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es si el Señor está conmigo pero porque yo siento su presencia lo segundo tenemos que preguntarnos qué sentido de la misericordia nosotros hemos experimentado del Señor como he descubierto que el Señor en verdad me ha dicho una y mil veces tus pecados son perdonados vete y no peques más y para eso la única manera de saberlo es con cuánta frecuencia nosotros acudimos a la confesión porque si no acudimos a la confesión no tenemos esa experiencia nos engañamos pensando que sí pero no tenemos la experiencia María Magdalena cuando se encuentra con el Señor para ella fue significativa la presencia del Señor en segundo lugar María Magdalena solo buscó al Señor ya no le interesaba si estaban los 11 si estaban los 10 si estaban los 12 si andaban peleando si estaban todos juntos ella solo buscó al Señor en tercer lugar María Magdalena siente profundamente en el corazón la experiencia de Jesús que le dice tus pecados te son perdonados vete y no peques más María Magdalena siente que con el encuentro del Señor se ha producido una liberación recuerden que de ella son arrojados siete demonios que la atormentaban también nosotros vamos con nuestros demonios dentro no seamos ilusos la desconcentración la ira y tantos males que muchas veces pareciera ser que son parte de nuestra cotidianidad como pasa en el Estado Nacional ya no nos atemoriza que alguien aparezca descuartizado en una maleta ya no nos atemoriza que cinco se bajen de un auto y le quiten todo al otro que está estacionando entonces pareciera ser que también muchos de estos tormentos son como parte de lo que llevamos así como yo siempre he sufrido de dolores de cabeza y ya me acostumbré y no nos preocupa entonces María Magdalena no María Magdalena siente que eso le atormenta y ella busca la paz y la paz la encuentra en el Señor y es liberada de siete demonios entonces tiene la experiencia del Señor tiene la experiencia de la misericordia del Señor tiene la experiencia de la liberación del Señor y sobre todo tiene la experiencia que Jesús es el único que no la margina ni la descalifica la integra y ella irá con el grupo de mujeres de ahí en adelante siguiendo al Señor con toda esa premisa de María Magdalena entonces hoy día nosotros también podemos preguntarnos ¿qué ha significado Jesús para mí antes de él? porque solo es posible que en Pascua nos ocurra lo de María Magdalena vayamos en busca de aquel que sentimos que se nos ha ido ¿por qué María Magdalena busca desesperada al Señor? porque el Señor para ella lo ha sido todo y se siente vacía se siente desprotegida pensemos en cuántos de nosotros hemos vivido la experiencia de haber sido protegido siempre y cuando ese ser que nos protegió se murió nos sentimos como desvalido el único que me comprendía la única que me esperaba el único que me defendía la única que me apoyaba ya no está para eso y uno se siente desprotegido de eso y por lo tanto anhela el reencuentro con eso que le significó una protección María Magdalena busca al Señor porque le hace falta ese complemento que la llena completamente y entonces nosotros ¿qué? ¿qué buscamos? ¿quién nos llena completamente? luego vemos que entre tanta desesperación de María Magdalena por encontrarse con el amado por encontrarse con lo que ella ama más no se nos olvide eso de todo lo que María Magdalena tenía recordemos que era una mujer noble de todo lo que más ama es el Señor y de tanta desesperación por buscar al Señor pierde la cordura porque no se da cuenta que lo tiene otra experiencia a cuántos a veces se les han perdido los lentes los tienen en la mano y van con ellos buscando los lentes por todos lados ¿dónde dejé mis lentes? si yo los tenía aquí y yo de aquí a ver yo fui para allá y voy para allá con los lentes en la mano pero los tengo en la mano pero es tanta la desesperación de buscarlos que no me doy cuenta que están conmigo eso le pasa a María Magdalena es tanta la angustia de encontrarse que se encuentra con Jesús y ella le dice dime si tú te lo has llevado ¿dónde lo has puesto para yo ir a buscarlo? ¿qué hace Jesús? le dice María y ella al sentir la voz le hace palpitar el corazón y le dice Raboní que significa maestro lo vuelve a reconocer como el maestro María Magdalena quiere atraparlo pero el Señor le dice no me atrapes y esta es la experiencia más bonita del Señor porque siente que Él no ha venido para ser atrapado por nadie sino para darse para todos esa también es la experiencia que nosotros tenemos que aprender del Señor y de las personas no las podemos aprender para nosotros mismos porque son para todos preguntémonos entonces en esta semana de Pascua ¿qué experiencia tengo yo del Señor? ¿qué experiencia en la misericordia? ¿qué experiencia en la liberación de males? ¿qué experiencia me ha significado saber saberme como desnudo del Señor como que no tengo nada que me proteja? ¿cómo hago para buscarlo? y si no lo busco entonces viene otra pregunta ¿será que el Señor no es para mí todavía la experiencia central de mi búsqueda? y le agrego una tercera y entonces si no es el Señor la experiencia central de mi búsqueda ¿qué busco? ¿en la religión? ¿qué busco en la iglesia? ¿qué busco en la misa? ¿qué busco en la oración? al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén pidamos pidamosle al Señor la gracia de nuestra conversión pidamos por la iglesia para que no cese de anunciar al Dios viviente en medio de tanta desolación oscuridad y muerte roguemos al Señor escuchalo Señor cargamos pidamos al Señor para que las personas que están solas abandonadas enfermas tristes puedan encontrar en el Señor su compañía su cercanía su alegría y su salvación roguemos al Señor escuchalo Señor cargamos oramos al Señor por todos los que llevan en su corazón el gozo de la alegría pascual para que no se encierren egoístamente en este gozo sino que también lo compartan con la iglesia sufriente roguemos al Señor escuchalo Señor cargamos por cada uno de nosotros para que busquemos con sinceridad al Señor que nos da la vida que nos consuela y que nos acompaña roguemos al Señor escuchalo Señor cargamos Dios Padre escucha las súplicas que por la intercesión de tu Hijo hoy te presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos tomen asiento en tus manos divinas de Padre hemos justo Señor nuestro mundo estos brazos que elevan alegría las ofrendas del vino y del pan en tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo esta tierra labrada con pena donde ría velada tu luz en tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo el trabajo que une a los hombres el abrazo de esfuerzo común en tus manos divinas de Padre hemos puesto Señor nuestro mundo el el Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierdas los dones recibidos y alcances los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte, resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Osana, 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 osana en lo alto del cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en lo alto del cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en lo alto del cielo, oh sana, oh sana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, en el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Cristian y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, oh mi potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el reino, tú eres el reino de la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, en Cristo resucitado, démonos la paz. La paz del Señor. La paz del Señor. La paz del Señor. Después la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señoras tecales, sean para nosotros alimentos de vida eterna. Señor Jesucristo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 Junto a mí va el Señor, que acompaña siempre, en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en la sombra. Ya no hay noche, tú eres tú, Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, que acompaña siempre, en mi vida hasta el fin. Gracias. 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 Amén. 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 lo que pido. Pobre soy, santo mío, me veo lleno de miserias, la vida para mí es continua lucha, pan de felicidad, de alegría, de salud, de paz, de virtud, cuánto me hace falta y cuánto espero en tu poderosa protección, otórgame lo que pido con humildad para que tu nombre de milagroso sea nuevamente glorificado, creo en tu poder de interceder, espero en tu bondad, amo tu corazón de Padre y bendigo a nuestro Señor que te hizo grande en la tierra y en el cielo. Amén. Responsorio. Si buscas milagros, mira, muerte y error desterrado, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redímanse encarcelados, miembros y bienes perdidos, los pobres van remediados, cuéntenlo los socorridos, dígalo los paduanos. El mar sosiega su ira, redímanse encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glorioso y santo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Oración por los enfermos, especialmente los que hemos mencionado al principio de esta Eucaristía, aquellos que nos siguen en sus casas o aquellos aquí presentes que traen la intención especial por sus enfermedades o las de otras personas que ellos le han prometido su oración. Ponemos su nombre en silencio donde corresponda. Oh San Antonio, amigo de los afligidos y protector en momentos de enfermedad, elevo esta oración a ti con humildad y gratitud. Te agradezco por escuchar nuestras súplicas y te pido que intercedas por todos los enfermos, especialmente por... brindándole consuelo, alivio y recuperación. Que tu luz ilumine sus vidas y que tus bendiciones los rodeen en su camino hacia la salud y el bienestar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mientras cantamos los himnos a San Antonio, nos acercamos a recibir con la imposición de la reliquia el deseo de intercesión que San Antonio pueda ir haciendo por todas nuestras peticiones. Amén. 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 Oh, 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 oh. Enséñame a llegar hasta el niño Jesús, que en tus brazos sueles cargar. Que me piden a encontrar la verdad. Que me piden a encontrar la verdad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hoy te recordamos y te veneramos, siendo un hombre que entregaste mucho amor y mucha humildad. Ayúdame a encontrar la fuerza que como hijos debemos tener. Y encontrar en tus brazos a Jesús nuestro Señor. Oh, 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 oh. Enséñame a llegar hasta el niño Jesús, y en tus brazos sueles cargar. Que me mire, que me mire, que me mire, a encontrar la verdad. A encontrar la verdad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Enséñame a llegar hasta el niño Jesús, que en tus brazos sueles cargar. Que me mire, que me mire, a encontrar la verdad. Que me mire, que me mire, a encontrar la verdad. Oh, 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 oh. Procurando un martirio valeroso, tú dejaste tu querido Portugal. Sin embargo, fue en Italia donde tú te entregaste de manera sin igual. Dando al pobre el pan de caridad, también diste un pan espiritual. San Antonio de Padua y de Lisboa, tú que llevas en brazos a Jesús. Intercede por nosotros. Tráenos el resplandor de su luz. Descubriste la pobreza de Francisco, San Antonio de Padua y de Lisboa. Como tú la más sublime vocación, encontraste en la alegría del evangelio, la belleza de tu predicación. Salve Antonio entre los pobres pequeños. Eres grande como tu intercesión. San Antonio de Padua y de Lisboa, tú que llevas en brazos a Jesús. Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Tráenos el resplandor de su luz. Sacudiendo el polvo de tus sandalias contra los que no quisieron escuchar. Encontraste en tus oyentes a los peces. Un profeta no se puede callar. Incluso hoy proclamas la palabra por medio de tu ejemplar santidad. San Antonio de Padua y de Lisboa, tú que llevas en brazos a Jesús. Intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Tráenos el resplandor de su luz. San Antonio de Padua y de Lisboa. Tú que llevas en brazos a Jesús. Intercede por nosotros. Tráenos el resplandor de su luz. Tráenos el resplandor de su luz. Viva San Antonio con grande alegría. Viva para siempre Jesús y María. Viva en las alturas quien Antonio dio. La humana pureza con que se vistió. Viva, viva, viva con amor y agrado. Señor San Antonio y su niño amado. Viva San Antonio, luz de confesores. Viva San Antonio, luz de confesores. Pues es abogado de los pecadores. Viva San Antonio, será fin querido. Pues por él se hallan los bienes perdidos. Viva, viva, viva con amor y agrado. Señor San Antonio y su niño amado. Señor San Antonio, viva en este día con amor y anhelo. El amado Antonio en la tierra y el cielo. Viva San Antonio con pureza y fe. Y viva también María y José. Viva, viva, viva con amor y agrado. Señor San Antonio y su niño amado. Viva, viva, viva con amor y agrado. Señor San Antonio y su niño amado. Antonio de Padua, mi dulce protector. Alcánzame la gracia, te pido con fervor. Humilde ante tu altar, imploro tu bondad. Consuélanos en el pesar y danos caridad. Antonio de Padua, mi dulce protector. Alcánzame la gracia, te pido con fervor. Los pobres sufren sin cesar, piden tu protección. Y antes de terminar, danos tu bendición. Antonio de Padua, mi dulce protector. Alcánzame la gracia, te pido con fervor. Oramos. Oramos. Dios todopoderoso y eterno, tú que has dado a tu pueblo en la persona de San Antonio de Pado a un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición del pan. Señor, tú eres nuestro pan que hay que compartir. Un mundo nuevo llega ya que hay que construir. Señor, tú eres nuestro pan que hay que compartir. Un mundo nuevo llega ya que hay que construir. Amén. Amén. El Dios providente que todo lo creó para nuestro bien, esté con todos ustedes. Son tu espíritu. Oremos. Señor Jesucristo, verdadero pan de vida, dígnate bendecir este pan como bendijiste los cinco panes en el desierto. Haznos solidarios con el hambre de los pobres para que, ejemplo de San Antonio, compartamos nuestro pan con los necesitados, imitando así tu generosidad. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Señor, tú eres nuestro pan que hay que compartir. Un mundo nuevo llega ya que hay que construir. Amén. 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 Hermanos, hermanas, podemos ir en la paz y en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya, ora pro nobis de hum. Aleluya.